Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Pero perfecto estoy yo y seguramente ustedes en su casa dispuestos a ver esta dupla que se les trae, que es espectacular, la gente esperaba, vuelto, finalmente. El país lo pedía, el mundo, hasta lo pedía él, que estuvo dos meses en esa posición para que nosotros reguemos a la televisión. Me querían estar dos meses y medio en esta posición así y aguantar tranquilo. Vos que no sabés ni bailar. Yo que no puedo caer, yo me caería. Estamos en los templos más grandes del mundo, en los segundos más grandes del mundo. Miren lo que es allá atrás. Ahora nos vamos a ir a acercar, vamos a hacer una ceremonia, templo hindú maravilloso. Exacto, y este niño, ¿no? Porque es un niño. Un niño de 11 años. Después de estar en ese tiempo se preparó para hacer una caminata durante 7 años descalzo. Por toda la India descalzo. Venga, vamos a acercarnos un poco. Se llama Nilkat Barni y el ejemplo de él es el aprendizaje. El quedarse dos meses y medio en una posición de yoga, tratando de aprender y de juntar energía para después hacer su viaje por toda la India, donde él lo que quería era aprender. Y por eso es considerado como un, digamos, está hecho aparte, la altura y todo tiene que ver con la edad. Llegó a los 49 años y tiene 49 metros, todo lo calcularon de esa manera. Todo lo calcularon de esa manera. En esto que es el segundo lugar más grande del mundo. Del mundo, después de uno que está en Cambodia. Bueno, el agua que tenemos acá también es en parte sagrada. Yo estuve con Susana en la India. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenido! ¡Qué fabuloso melomorfo! Es agua sagrada, agua de la pureza. Exactamente. Tiene un poco de agua del Ganges con agua de acá. Y esa mezcla hace que sea pura porque dice que el alma se purifica. ¿Viste? Los muertos, ellos los creman y dejan las cenizas allá en el agua del Ganges. Y esto es como la representación hindú acá en Estados Unidos. Ah, buenísimo. Es espectacular. Y además, toda la construcción, cómo fue esto, cómo fue armada. Ahora les vamos a contar cómo fue la construcción, pero vamos a ver esta nota de Houston, donde había un montón de murciélagos. Mirko tenía un miedo terrible, era realmente temeroso el lugar. Y después conocimos un lugar de ciencia allí en Houston. Mira. Estamos en el puente acá en Houston. El guano es el mejor fertilizante para las plantas. Sí, decímelo a mí que me enterré hace unos 20 años. Eso no es barroz, caca. Es caca. Es pura caca. Ya hace 20 años, acá en Houston, me enterré en caca de murciélagos. Lo que se hizo fue, todos los agentes... Se metí en la mierda de los murciélagos. ¿Por qué no me avisaron? No sabía. Vamos, Mirko, tú eres valiente. Ahí se lo agarra un murciélago y se lo lleva. El público viendo a los murciélagos salir. Es como un show acá en Houston. Acá hay un murciélago. Sí. Y le digo que por el olor... El murciélago recién lo mordió al viejo y comitó. No, sacó polvo. Es que descanso en paz el murciélago. Dice que el murciélago va con todo esto y se da con toda la pared. ¡Pum! Se hace pelota. Entonces vuelve a la casa y le dice... ¿Qué te pasó? Estoy tentado. Vayan ustedes. Vamos, vamos, Mirko. Yo no lo entendí. No sé. Juro que no lo entendí. No lo entendí. Llegó el momento de aprender sobre el cuerpo. Y acá, Mirko, nos podemos meter adentro del intestino. ¿Vos sabés qué pasa por acá, por el intestino? Sí. Gustavo, vos que estás tan obsesionado con la caca. Bueno, pasas por acá. Mirá lo que nos enteramos. Mirá lo que va adentro del intestino. Está pasando un sorete. Bueno, y acá estamos viendo el intestino. Después de comer mucho, sale lo que uno comió en otra forma. Viste, vos últimamente estás obsesionado con eso. Uy, se escuchó un ruido, ¿eh? Está de compuesto. Uy, está de compuesto el intestino. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay! ¿Qué se huela, Federico? El sorete. ¿Qué se huela? ¿Qué se huela? Soy un maca. A ver, ¿qué haces? ¿Te metés abajo de la nariz? ¡Soy un maca! Así trabaja el corazón todo el tiempo. ¿Ves? Llega la sangre, va latiendo y va lanzando toda la sangre nuevamente oxigenada a todo el cuerpo. Ve la cantidad de latidos en un minuto. Y así está toda la vida de uno, el corazón trabajando. El cerebro por adentro, ¿verdad? Vamos a conocer el cerebro por dentro. Mira, acá están todas las neuronas. ¿Ves que el cerebro es como si fueran cables que van transmitiendo la información a todo el cuerpo? Entonces, cuando vos te sentís feliz, manda la orden al cuerpo de lanzar una... No, un estímulo. No, un estímulo, pero tiene una... ¿Cómo? Endorfina. Endorfina, sí, pero ¿cómo se llaman esas cosas? Endorfina y todo eso. Son hormonas. Neurotransmisores. ¿Hormonas? No. No, neurotransmisores. No, no, tiene otra palabra. Hablemos sin saber. Bueno, hoy era hablemos sin saber. Te contamos. Te da el balance, la postura, todo lo define el cerebro. Le manda toda la información a través de todos estos cables que tenemos en el cerebro. Y bueno, y así vamos teniendo distintas emociones. De acuerdo a lo que vos vas sintiendo, el cuerpo lo va comunicando. Tenemos el oído. Mirá cómo es el oído. Vos que tuviste una operación y todo. Mirá, esto es todo flecato. Voy a vomitar. Voy a vomitar y se fue. Le encantó la ciencia. Y acá tenemos algo que no tiene nada que ver. Un Pac-Man. ¿Sabes? Se fueron a jugar. ¿Qué tiene que ver el Pac-Man acá? Y para terminar este recorrido de arte, bueno, obviamente están todos los productos para poder comprar que tienen que ver con la ciencia y con el aprendizaje. ¿Qué te querés comprar? Oh, me duele la panza. Qué chancho. Qué niño tan chancho. Estamos en Houston donde vivimos ese partido. Qué nervios que hemos pasado. Ay, Dios. Estamos ahí al lado de la familia Messi nosotros. Sí. Ay, mañana nos voy a conocer. Ay, mañana nos voy a conocer. A miami santo. Espero que no me confundan con Antonella. Es muy parecida. Me voy a hacer como Rulov como para zafar. De la comparación. Sí, sí. No quiero la comparación, ¿viste? Bueno, 12.500 personas trabajaron en la construcción de todo esto. Muchos son voluntarios. Exacto. Y la piedra, ¿dónde la sacaron? Y sacaron de Italia y de Bulgaria. Y la llevaron a la India para que se haga toda la construcción con los arquitectos de la India y todo. Hicieron todo, tiene mucho trabajo, ya van a ir viendo. Sí, mármol y la otra piedra calipso. Piedra caliza. Ay, es piedra calipso. O sea, de vuelta para acá, para Nueva Jersey. Un trabajo increíble. Aquí en Por el Mundo. En Miami. ¡Ay, Miami! ¡Qué lindo volver! Hemos vuelto a estar juntos. Después de tanto tiempo hemos viajado juntos. Mirá qué bien, ella con su elefante acá. Que justamente acá lo tenemos, son los elefantes que son sagrados. Sí, exactamente, porque ayudaba a todo lo que tenía que ver con la construcción. Eran los encargados de traer, transportar las herramientas. Así que son sagrados. Y mirá, esto es impresionante porque mirá, ahí tenemos al Dios puro, puro, puro. Y dentro de allí se ve. No sé si la cámara está allá, que se ve toda una figura de oro. Podemos ir caminando si no está allá. Ah, claro. Para que lo vean más de cerca. Primero les queremos mostrar una cosa acá también. Porque acá es un lugar donde están los pies de Dios representados. Entonces uno viene, tira dinero a los pies de Dios. Y eso es una forma de purificarte vos. Y después... Con este agua que es también pura, ¿no? Todos, la limpieza, la purifica. Claro, como contamos en el primer bloque, que tiene que ver con agua también, que es agua de acá, pero mezclada también con agua del Ganges, que es, digamos, pura. Y uno se puede acercar hacia allá, donde está Dios, ¿no? Está la figura del Buda of Kot, como dicen ellos. Y, bueno, nada, uno va allá. Y además están también todo el resto de las figuras, porque, digamos, los hindúes también adoran a muchas distintas figuras de Dios. Exacto. Y dentro de todas las, no sé cómo decir, las habitaciones, o dentro de las salas de lo que vemos, están las diferentes figuras de lo que ellos adoran. Claro. Bueno, por todo, la construcción es bellísima, a mí lo que es todo el lugar, ¿eh? Yo no puedo creer que todo esto esté en Nueva York, ¿viste? Es como rarísimo, porque tan, tan gigante, Nueva York es tan, tan grande, y de repente te encontrás con un lugar como este, ¿viste? Con todo, con la cultura, la energía que se percibe, la arquitectura, todo eso para disfrutarlo acá en Nueva York. La verdad que es muy, muy bello. Vamos a preguntar si podemos entrar acá adentro, que se hace una ceremonia especial, donde uno pide un deseo y se purifica también el rezo de uno. Así que vamos a ver si llegamos ahora a meternos ahí. Bueno, vamos a aprovechar. Aprovechamos y vemos si nos dejan, y de paso yo ya voy pensando que puedo pedir. Dale, yo también. Vamos a ver esta nota que fue cuando llegó, Lizzy. Hoy mismo, estás sin dormir, pobre. Llegó hoy y la llevamos a un hotel que está... Lizzy, ¡hey! Bueno, todo, sí, cambió la cara. Bueno, fuimos a un hotel que está ahí en el aeropuerto de JFK, que es totalmente nuevo, y en realidad, o sea, existía el lugar TWA, era la aerolínea, en los años 60, tuvo cerrado toda esa zona desde el 2001, más o menos, y ahora lo abrieron y funciona como un hotel y es espectacular, que ahora se lo vamos a ver todo. Un viaje en el tiempo, a los años 60. Y a las épocas cuando Fernando tenía 71. Más o menos, 71 años. Lo vemos. Vamos a ver. Mentira. Dijo eso, un trapo viejo. Dijo así, que no vayamos a buscarla. A Lizzy. Vamos llegando tarde por culpa de Fernando. Y Lizzy lo está retando. Y Lizzy tiene que saber todo esto. Vamos a mandarle un audio ahora. Y ha llegado la máxima diosa de la televisión argentina a Nueva York. Bienvenida, Lizzy Tagliani. Todos los fans vinieron a recibirla. Esto es increíble. ¿Puebla inglés? Hola, madre. Oh, monje. Oh, monje. Es hermoso. Amis, estás muy diosa. Sorry, no entiendo. ¿Diosa? Una diosa. Otro que quiere cámara. Si no tuviéramos dos, ahora tenemos uno más. Uno más. Esto no termina nada más. Esto es sobre sueños. Te queremos pedir disculpas. Hemos llegado mínimamente tarde a buscarte por culpa del viejo. Sí, de Fernando. Hizo todo. Hizo un atrevido. Sí, un atrevido. Viejo nos sacó la llave, nos escondió. ¿Cómo entraste a Estados Unidos? No lo puedo entender. No, con el monkey pass. Tienen monkey pass. Con eso entré. Bueno, este es un hotel increíble, nuevo. Sí, que está dentro del aeropuerto. Claro, o sea, ahí salen los aviones. Ahí están saliendo los aviones. Ahí donde acaba de bajar Lizzy. Adentro está todo hecho como si fuera, viste, un aeropuerto. Claro, los 70, como un viaje en el tiempo. Vamos a conocerlo, ¿te parece? Vamos. Bueno, llegaron tus valijas, pero divino. Ay, me siento de vita cuando llegó a Buenos Aires. Es que esto de años, bueno, 70 es esto, más o menos, 60, 70. Ay, sí, como no tenía dónde tirar a mamá, le traje a tirar acá. Trajiste a tu mamá. ¡Vamos! Esta vez te encontró. ¡Uy, las flores! Ay, sí, me había quedado del velatorio. Bueno, ya buscamos la valija, manejamos. Y acá nos vamos... Uy, la perdimos. Y acá nos vamos a quedar a charlar porque le queda súper cómodo a Ale. No me entra ni en pie, vean. Tengo de meterlo acá dentro. Es buenísimo, vamos a hacer todo. Y ahora, a la una, a la dos, a la tres, que sale más rápido. Bueno, estamos viajando en el tiempo a 1962. Exactamente, y vamos a averiguar cómo gastaba Lita de Lázaro en ese momento acá en los Estados Unidos. Porque miren, chicos, había 186.5 millones de habitantes y ahora hay 336. Casi el doble. Antes se vivía 70,12 años de vida. Ahora la expectativa es de 79 años. ¡Ay, no, Fernando! ¡Se nos va, se nos va! ¡Ay, Dios! Mi primera etapa, lo recuerdo. ¿Esta fue tu primera etapa? Sí. Ah, vos estuviste en Doctor, ¿no? ¿No ves? ¿La pistola? Acá está la moda de las zapatas, de los tiempos y de las valijas. En 1955, pero bueno, ellas tuvieron que esperar hasta el 62 para poder cambiar de ropa. Porque acá empezó... No, a mí no es... Mirá qué lindo. Muy bien, acá está hermosa los looks entre 60 y 65. Sí. Ya mejores colores. Mirá qué colorido que empezó a ser el 68 al 71. ¡Ay, qué lindo! Y ahora es que es tan oscuro. Claro. Bueno, y las valijas también, ¿viste? Van cambiando las formas de las valijas y todo. Pero supuestamente esto para la lluvia. Claro, porque, claro, no había mangas como ahora. Tenían que bajar a capas que ahí a la pista. No se veía mucha piel, ¿viste? La pollera bien para abajo, tapada los brazos también. Y acá ya lo tenemos. Más zona onda, como conocemos nosotros. Esto es 71, 75. Hecho por Valentino, ¿eh? El diseñador Valentino. Acá Raph Lorán hizo estos de acá. ¿Habéis sido el de ahora o no? 78 al 2001 fue Raph Lorán. Bueno, estamos acá dentro del famoso tubo. Ay, sí, acá se grabó la película, Atrápame, si puedo. Exactamente. Si puedo o no, si puedes. Si puedes vos. Si puedes. Con Leonardo DiCaprio y con Tom Hanks, que estaba justamente situada, es una historia real, aparte, situada en los años 60, de Spielberg. Y, bueno, y ellos corrían por acá. Así que sí. Y es interminable, además. Fíjate, Edu, Atrápame, si puedes. Y acá ingresamos a la terraza de este hotel. Te digo que si te quedaste en un vuelo o tenés que hacer un par de horas de espera, es buenísimo. Pues mira, tenés la pileta acá. Y no te la darán como opción, tipo... Se me ha puesto la silla. No te la dan como opción, como que vos agarrás y el avión se demora o algo y te lo mandan acá. Claro. Está buenísimo. Está buenísimo. Imagínate, no sé, tenés acá tu vuelo ahí, estás esperando, y te metés en la pileta, y desde la pileta ves cómo te pegan y los aviones... ¿Cómo perdiste tu vuelo por estar en la pileta borracho? ¡A mi vuelo! ¡Ay, ya va a venir otro! Decida, se va a ti, que vuelo, 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 todo tres días. Y llegamos acá a la habitación, que es divina, porque... Todo siempre mirando hacia el aeropuerto, ¿no? Hacia el nuevo aeropuerto. Y tiene, digamos, una novedad, que tiene el segundo vidrio más ancho del mundo, para que no llegue el ruido. ¿Ves que no se escucha nada? No se escucha nada. Ah, bueno, sos de... ¡Bienvenida! Bienvenida, bienvenida. ¿Qué lindo es? ¿Viste? Es hermoso. Felices, vamos a pasar unos programas espectaculares, es que no se los pierdan por la pantalla de Telefe. Denle un beso. Vamos a ir al aeropuerto, y estamos realizando acá esta ceremonia. Ay, no, esto es bellísimo, y además tiene una mística. Ah, nos tienen que poner... Bueno, no saben qué duda. Alcohol nos ponen para no... Ceremonia para pedir felicidad. Claro. La bendición, ¿no? Bueno, lo que nos explican acá es que uno tiene que venir a cumplir su rezo. Uno puede rezar, pero una vez que vos tirás agua acá es cuando se cumple. Así que vamos a hacerlo acá en la ceremonia en este momento. Ahí tienen para vos. Thank you. Lo viene a hacer la familia también, es como una ceremonia de purificación. Están todos los chicos también con pollera ahora, ¿eh? Porque acá vinieron con pantalones cortos. ¿Cómo se lo se... The right hand. Con la mano derecha y directamente se lo tiramos así para que se cumplan nuestros rezos. Tienes que pasar el agua acá. Muy bien, ¿eh? Bueno, ustedes también lo pueden hacer ahora. Ah, se ponen acá. Muy bien. Y esto es una ceremonia que hacen todos los padres con sus hijos y demás. Es una forma de que se cumplan, ¿no? Los rezos. Claro, es a lo de purificarse y también como una unión familiar, ¿no? Porque vienen acá y arman todo esto. Bueno, thank you very much. Perfecto. Entonces, es agua bendita. Y ya es. Y tocas los dos ojos. Claro, es el agua es purificada. And then? Heart. En el corazón. Ok. Muy bien. Vamos entonces a purificar. Hay que hacer la ceremonia en los ojos, en el corazón y en la frente. Ahí estamos. ¿Qué es el cerebro que estás pidiendo? Y vamos a ver lo que yo también estoy pidiendo. Bueno, muy bien. Bueno. ¿No se puede tocar? No. No. ¿Tocar? No se toca. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Que no se hayan dejado entrar acá en vivo y todo. Hay mucha gente esperando también para hacer la ceremonia, así que no vamos a molestar más. No pueden. Bueno, todo el lugar es divino. Mirá lo que es allá afuera. Ahora vamos a ir saliendo a poquito de acá. Está entrando el resto de la gente para hacer la misma ceremonia que hicimos nosotros. Pero mirá lo que es esto. No. Es ser donde. Es como una especie de tasmajal acá en el medio del lugar. Es bellísimo, bellísimo. El trabajo. El trabajo con una arquitectura impresionante. Ah, no. Ah, no podemos ir hasta acá. Llegamos, no se puede ir con la cámara. Ok. Adentro podemos pasearlo nosotros, lo podemos mostrar desde acá, pero no podemos ir hasta adentro. Igual podemos esperar un poquito. Mirá lo que es allá. Mirá lo que todo es tremendo. Tampoco es tremendo. Que ellos van y están. Sus ofrendas, como piden, sus rezos. Es increíble que todo esto está en Nueva York. Yo vine tantas veces a Nueva York, no lo conocía. Lo conozco hoy con vos. Es la segunda más grande. Es la segunda más grande del mundo. Sí, son más de 120 hectáreas. La de Cambodia tiene 400 hectáreas. Pero esto fue, la verdad, una construcción gigante. Es divina. Es hermoso aparte. Vamos a seguir recorriéndolo esto. Exacto. Bueno, vamos a seguir viajando. En este caso, en Nueva York. Una experiencia única. Cirugiando. La gente, las cosas que nos usa, las deja en el medio de la calle. Y vos te las llevás. Y vos te las podés llevar. Y son tuyas. Así que miren cómo aprendimos junto a Alejandro a cirugiar. Cirugiando en Nueva York. Y para eso tenemos aquí a un especialista argentino. Un experto en cirugiar. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Sale? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esto de cirugiar? Estamos acá en el sillón. ¿Qué zona es? Esto es Park Slope. Vendría a ser Brooklyn, en Nueva York. Tranquilo que no tiene pulgas el sillón. Igual, como verás, el mensajito que deja la gente es gratis. Petal is home. O sea, viene de un hogar sin mascotas. O sea, ¿sabés que no tiene pulgas ni nada? Esto lo están regalando. O sea, alguien no lo usa más y lo deja acá tirado para que te lo lleves. Sí, si dijo el... Levantá del otro lado. Levantá, Fernando. Se lo quiere llevar. En el avión va a ser raro esto. Lo despachamos y lo mandamos a... Sí, vamos a llevarlo a su margen. ¿Vos haces tours también, ¿no? Para cirugiar con la gente o...? Absolutamente. Uh, mirá, se acaba de encontrar algo, ¿eh? Ya tengo el regalo del Día del Niño para Mirko, mirá. Pero... ¿Esto lo tiraron así? Sí, cotizo un montón esto, ¿eh? Igual te digo. O sea, llegaste justo. Llegaste justo porque estas cosas en 15 minutos se van. O sea, alguien las deja aquí. Regalito del Día del Niño. Bueno, ¿y cómo es? La gente te consulta por Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Mi Instagram es soy Terry Jacket. Cualquier cosa que no te sirva mal la dejás acá tirada en el piso y alguien lo busca. ¿Alguien lo busca? Está bueno eso de compartir, digamos, en vez de tirarlo, ¿viste? Y aparte son cosas muy nuevas. Es como darle una segunda vida a los objetos. La basura de uno es el tesoro de otro, dicen por ahí. Acá. ¿Alguien dejó? ¿Esto qué es? Esto parece algo... Ah, no, es una taza. Esa es la Magic Bullet. Este es para hacer licuados. Ah, mirá que bueno. Una licuadora... O sea, lo tenés que lavar bien, obviamente. ¿Y por qué dejan zapatillas? No, pero... Nuevas aparte. Esto no es mi taza igual. Adentro tiene la etiqueta como si fuera... O sea, alguien me parece que esto lo compró y ni siquiera lo llegó a usar porque no se ve ni el desgaste. No, no, no. O sea, son las cosas que encontrás en este barrio. Y por eso a veces en mis videos... Vamos a llevarlo. Y no hay que después aprovechar nada. En mis videos la gente me dice, no, este chabón pone todo ahí y después lo filma. Acá de verdad y estamos encontrando las cosas que la gente va dejando. Esto no... Ahora todavía 100 mil dólares. Oh, no, ¿sabés lo que es esto? Es un masajeador. Ah, sí, mirá. No, prende, prende, prende. Prende, prende. Oh, a ver, pará. Oh, bueno. ¿Cuánto cuesta? Esto te costa 100 dólares comprarlo. No, no sé si 100, pero yo te diría unos 50, 60 te lo sale. Bueno, a ver, acá hay que meter mano, digamos. Hay de todito. Mira vos, esto estaba bastante... Bueno, esto estaba... Yo me vine con Jim. Vos que venías con el Jim un día de calor. Este no me entra, pero si no me ponía un llorcito. Qué increíble. Bueno, y vos qué hiciste en tu casa, qué cosas conseguiste acá. De todo en mi casa. Me he llevado hornos eléctricos. ¿Hornos eléctricos? Alfombras, me he llevado mesas ratonas, sillas. Convóquenlo a él si vienen acá a Nueva York y pueden ir a cirugiar con vos. Cuando quieran podemos ir a cirugiar, souvenirs gratis, recorren el barrio, conocen la historia de todo esto que se realiza. Y ahí estamos cirugianos. Las cosas que se consiguen en Nueva York hoy estamos en una versión culta nuestra. Sí, una versión muy cool que no nos van a volver a ver creo que nunca más. Cultos nunca más. Pero bueno, venimos acá a pedir por la Copa América, por la Argentina. Es un lugar con mucha energía positiva y estamos cargándonos de energía para mañana Argentina-Canadá que mañana estamos después del partido en vivo. Ay, sí. Nosotros con un par de cervezas encima. Ay, sí, lo que puede ser. Mañana arruinamos todo lo que hicimos hoy. Exactamente. Bueno, acá vemos todo esto hermosísimo. Los elefantes que, bueno, ya habíamos contado que tienen que ver con el transporte y la construcción hace muchos años. Exactamente. Y también, no solamente con eso, sino con la simpleza. Con la simpleza de siendo un porte tan grande como no lastima lo más pequeño y no destruye para nada. La construcción, ¿no? Como un animal tan grande que podría destruir todo, no lo hace. Y entonces eso es importante. Se aprende de animales como el elefante. Es realmente un maestro. Como yo, en el teatro, que estoy en el Teatro Premier de jueves a domingos haciendo mi función. Sí quiero, lo sé, pero de acá de por el mundo ya me voy a hacer la función. Ya volvés para allá. Así que mi público que me espere. Exactamente. Yo fui el otro día, es muy divertido. Me reí de principio a final. Ay, no parás. Ay, usted de cotizar. Es un plato. Es un plato. Mirá, Edu, no puede tener la cámara. Es un plato realmente. Nos vamos a Houston, donde estuvimos con Mirko. Fuimos a un lugar, nada, estábamos en la casa viviendo, viste, viendo los partidos y demás. Me hicieron una maldad, que ahora la van a ver. Y después de eso fuimos a un museo muy particular, el Museo de los Funerales. No, 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 no. ¿Caliente? ¿Caliente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahí está? Se lo ve los patitas. Conta a la una. Una, a la dos, y a las tres. ¡Yo fui! ¡Yo lo fui! ¡Mapi! ¡Mapi! ¡Mapi está ahí! Aquí en Estados Unidos hay museo de todo y hay museo también de la muerte. La historia de la muerte y de los funerales más famosos. Entramos acá donde te muestran cómo era 4.500 o 5.000 años antes de Cristo y estamos hablando de los egipcios y sus métodos de embalsamar en especial... ¿Está bien dicho embalsamar o no? ¡Embalsamamiento! ¡Ah! ¡Embalsamamiento! ¡Embalsamamiento! ¡Embalsalamiento! 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 Esta era la vestimenta Esta era la vestimenta típica de las viudas en 1888 y esta era el carruaje que transportaba a las viudas en el funeral. Estamos hablando de hace 150 años atrás. ¡Oh! ¡El viejo! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Está ahí todo bien. No es para morirse de risa esto, eh. Bueno... En 1851 ya los funerales se hacían en las casas y bueno, ahí está la vestimenta típica de aquella época de los funerales. ¿Cómo? ¿Y la vio desde acá? ¡No! ¡No! ¡Se lo fue! ¡Ah, no! ¡Está vivo! ¡Está vivo! La gente se muere por venir acá. Abraham Lincoln es uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. Fue el que liberó la esclavitud, el que terminó con la esclavitud. Fue asesinado en 1865. Fue el primer presidente asesinado y este fue el funeral y la forma que se hizo el ataúd. y acá es el cortejo. Mirá cómo se llevó. Estamos hablando en 1865. Eran carruajes, gente llevándolo y esto a través de las vías de tren. El presidente Kennedy también fue asesinado y esta es una réplica del ataúd que se hizo con la madera especial, Mahogany se llama, y el mismo hicieron también para quien fue su esposa, Jacqueline Kennedy de Anasis. Acá estamos ingresando a todo el hall de muertes famosas, ¿eh? Desde actores como Marlon Brando, Michael Jackson, Elizabeth Taylor. Acá, por ejemplo, está el Club de los 27. Ustedes saben que hubo muchos famosos que murieron a los 27 años de edad, como Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain, James Dean. Hay un montón. Y así es la tumba de Marilyn Monroe que está en Westwood. Yo fui ahí y todos los días hay flores nuevas y hay cartas de fans y ella murió en 1962. O sea, ya van más de 60 años de su muerte y todos los días hay gente que deja flores y cartas. Con el correr el tiempo fueron cambiando la forma de transportar los ataúdes. Este es original de 1921 cuando habían llegado los autos. Este era uno de los primeros autos, obviamente, para gente con mucho dinero. Tiene cuatro tipos de maderas distintas y si vivías en un lugar donde había nieve, el féretro era transportado de esta manera. Miren qué cosa original, ¿eh? Era llevado así y lo iban llevando por la ciudad. Bueno, hay, digamos, cajones muy especiales. Este, por ejemplo, para un matrimonio, ¿eh? Que fallecieron, se suicidaron, entonces hicieron este especial. Y acá hay gente que pide ser enterrado con dinero. Hay 643 dólares entre monedas y billetes puestos en todo el cajón. Fue inventado en 1970. Y terminamos este recorrido con el crematorio como se comenzó y acá está el viejo. ¡No! ¡No tan bueno! ¡Pobre viejo! Sí, ¿no? Bueno, prendan el horno. Ya es Inés. Este lunes 10 y media de la noche no se pueden perder. Survivor Expedition Robinson. ¡Y hasta acá llegamos! ¡Hasta acá llegamos! No se olviden que pueden comprar las entradas para verte en el teatro. Por Platea Net. Así que voy a estar toda esta semana con el AMI. Pero ya sábado estoy ahí para estar con ustedes en el Teatro Premier. Lizy, si quiero. Divertidísimo. Yo estuve ahí. Es muy, pero muy gracioso. Este lugar es bellísimo. Queda a una hora nada más de Nueva York. Así que queríamos venir a conocerlo. Porque es algo que nadie conoce de Nueva York. Así que agradecemos mucho a toda la gente que nos ha dejado entrar y que nos han permitido hacer este programa. Y mañana estamos en vivo de Argentina, Canadá, después del partido. Y tenemos imágenes del banderazo. Que está sucediendo en este momento. Pasó de todo en este momento. Banderazo, espiritualidad, conocimiento, todos los mejores conductores de la televisión argentina, la locura, todo, todo, todo. ¡Argentina! ¡Argentina! Cientos y cientos de personas ahí gritando por Argentina. Nosotros nos reencontramos mañana. Estamos al final del partido de Argentina-Canadá en vivo con la AMIS y con toda la gente ahí en la cancha. Así que no se lo pueden para la transmisión de Telefe, por supuesto. Nos vemos mañana. Chau. Hasta mañana.